Les hablo Integador PR para Gamer Puerto Rico. Saluda a todos en este nuevo video. Bueno mi gente, hoy les vengo a enseñarles cómo tú puedes vender lo que tú haces en el bunker, en el nightclub, sin que todas estas personas que están aquí te maten. Porque lo peor que hay es que tú te pongas a hacer una misión y venga uno de los compañeros de nosotros y te reviente el trabajo que tú has estado haciendo. Yo estoy ahora mismo, yo estoy en Securocel, me meto en la computadora. Y si yo quiero vender existencia, pues mira en Los Santos, tengo 21 mil dólares para vender. Pero qué posibilidades yo tengo de que venga yo y me tire para allá y me revienten. Con tanto sacrificio que uno está haciendo los trabajitos aquí en GTA V. Este es para las personas que son nuevas, que están empezando y pues que tienen una que otra cosa. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Por qué tú no sacas a toda esa gente de tu juego y solamente te quedas tú solo? ¿Cómo se puede hacer? Bien fácil. Le vas a dar el botón del medio de la palanca, le vas a dar a configuración y aquí en general vas a configuración de red. Probar el tipo de NAT. Le damos continuar, para atrás, para atrás. Y ahora qué hacemos. ¡Ah! Estamos en pública nosotros solos. Ahora sí. Ahora tú puedes. Te metes a la computadora. Accesas a tu sistema, vender existencia y lo haces en el área que te dan más. Si es en Los Santos, pues en Los Santos. Confirmar. Bueno mi gente, como ustedes ven, este es el mejor método para que tú puedas hacer tus cositas y vender todo. Ahora coges tu carro con las armas, el remolque y mira, lo llevas directamente a donde te envían. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, como les dije, estoy solo ahora en sección pública, que puedo hacer este trabajo y todos los demás. Porque aquí pues somos nosotros solos. Pero podemos hacer lo mismo que estamos como sección por invitación, pero en pública. Así de sencillo, así de fácil mi gente. Bueno, espero que les haya gustado este método. Este, que es para las personas nuevas que están, pues, trabajando heavy aquí en GTA V. Este, y que pues puedan hacer sus trabajitos y bregar con sus cosas. Bueno, yo voy a seguir aquí, que voy a entregarle estas armas. Así que les hablo Intelador PR para Gamer Puerto Rico. Hasta el próximo video mi gente.